El edil de Iquique, Mauricio Soria, representó a la ciudad en el Congreso Nacional entre Brasil y Paraguay, en el Puerto Mortiño, en el estado de Mato Grosso, Brasil, denominado Encuentro Municipal de Perspectiva de Desarrollo Regional, que tiene como objetivo buscar la integración desde el Atlántico hacia el Pacífico. Cabe recordar que el estado de Mato Grosso es el mayor productor de Brasil. Por lo mismo, es importante que Iquique y el Norte Grande se convierta en una palanca portuaria para esta zona. Ello, por el tipo de comercio y cantidad de productos alimenticios que podría exportar a la Asia, este estado, el cual según estudios técnicos del Brasil, tiene en este momento una producción de soja maíz de 30 millones de toneladas. El concejal nos cuenta que tanto las autoridades de Brasil como de Paraguay están por el mismo sueño que el del alcalde Jorge Soria Quiroga. Estamos en la ciudad de Puerto Mortiño, este es Brasil. Atrás mío está el río Paraguay, ya es la frontera. Lo que ven ustedes atrás es Paraguay. Es donde en esta reunión se sigue planteando y se ha retomado el tema con Paraguay de generar un puente que una Brasil y Paraguay. Esto nos une a la Transchaco, que es el corredor bioceánico central que llega hasta Iquique. Yo creo que ha sido una reunión muy provechosa para nuestra ciudad. Se sigue planteando este corredor como el más importante, este corredor que llega por Uyuni a donde está la minera Coyahuasi. Empalmamos en el hito 60 la carretera de la minera Coyahuasi con la ciudad de Iquique. Es la carretera más recta para que los productos del Brasil, del Paraguay y de Bolivia lleguen a los puertos del Pacífico, a nuestra ciudad de Iquique. Yo creo que este gran sueño, hace 20 años yo estuve acá junto al alcalde Jorge Soria, junto a mi padre, y este gran sueño ha tomado nuevamente fuerza. Tuvimos 7 años que esto se ha dejado de lado, aquí en Puerto Mortiño, también está un soñador. Nuevamente ha salido alcalde y está impulsando fuertemente, ha reunido a todos los alcaldes de este sector de Brasil. Han venido los alcaldes de acá al frente, de Paraguay. Han venido senadores nacionales de Brasil, han venido diputados de Paraguay, también nacionales a este encuentro. Yo creo que ha sido muy, muy provechoso y cada vez se acerca más a nuestra ciudad, este corredor bioceánico que es el más recto y al más baja altura para que Brasil, Paraguay y Bolivia puedan llegar a los puertos del Pacífico y principalmente a nuestro puerto. Durante la arda jornada, el concejal de Iquique, Mauricio Soria, también compartió con los ediles de otras comunas, tanto de Brasil como de Paraguay, en este encuentro para la unión comercial entre Latinoamérica. Es un municipio nuevo el que tengo administrando hoy, cinco años de creación en el que estamos apuntando también al desarrollo del distrito y también del departamento que es estado en este caso para otros países. Esto es algo muy importante para nosotros, para mí especialmente como intendente porque estoy en la frontera de Puerto Murtiño con Carmelo Peralta, Brasil y Paraguay. Esto va a beneficiar muchísimo no solamente al distrito sino a todo el departamento de Alto Paraguay en donde nos caracteriza ahora la ganadería, tenemos ganados acá en la región, el suelo chaqueño es muy apta para la ganadería. Inclusive estábamos comentando que el ganado en Alto Paraguay prácticamente en dos años gana 200 kilos promedio para llevar al abate, prácticamente en dos años los animales ya están para ser abatidos en frigorífico. Y todas esas riquezas que tenemos aparte de la ecología vamos a poder explotar con esta integración que se está llevando a cabo con los intendentes de Mato Grosso del Sur, el intendente de Valle Mí, inclusive otras regiones como el departamento de Concepción de Paraguay. Entonces muy contento y más todavía porque gentes de Chile prácticamente están viniendo acá a informar un poco del conocimiento que tienen para que se pueda llevar a cabo esta integración a través de las vías de comunicación que va a ser desarrollada en la región. Importante recalcar que Iquique es una ciudad puerto y para poder avanzar para toda la comunidad es necesario trabajar en conjunto con nuestros países vecinos, sobre todo para aprovechar la gran plataforma de integración que puede ser el puerto de la región.